Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con lo que acaban de decir los transportistas. Ustedes pudieron ser testigos presenciales de la poca afluencia que tuvieron ellos en su asamblea. La mayoría de los concesionarios del transporte público están actuando de manera responsable y agradecida con la Presidenta de la República y con este gobierno. Yo reitero, esas unidades no valen ni 300 mil empiras, y este gobierno les ha dado 600 mil empiras en promedio por cada una de esas unidades que anda circulando. Eso es un buen apoyo financiero que se le ha dado al sector transporte para que puedan salir adelante de las crisis que venían heredando de años anteriores. Ha llegado el momento de trabajar y de invertir. La Presidenta de la República cumple todos sus compromisos y esos farsantes que levantaron la mano ahí diciendo que van a tomarse las calles, yo quisiera ver que hicieran un paro de verdad, ¿verdad? Y los reto para que lo hagan además. Yo no le tengo miedo a 40 o 50 propietarios de autobuses aquí. Ellos le deberían de tener miedo a medio millón de habitantes que todos los días se suben a un autobús y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. A esos hay que poner a levantar la mano a ver si quieren que ellos le sigan prestando el servicio. ¿Hay algún ofrecimiento que ustedes pueden darle de esa demanda que tienen ellos? Es que el Gobierno de la República va a seguir cumpliendo, pero con condiciones, porque no queremos que farsantes sigan dirigiendo el transporte público y gente mediocre que nunca le ha dado un servicio con dignidad a la población. ¿Pero se va a trabajar también para darle solución? Claro que sí. Oígame, ¿qué más soluciones? 1.100 millones de lempiras ha erogado el Gobierno en dos años. Un promedio de 600.000 lempiras. Es decir, este Gobierno, solo este Gobierno, la Presidenta de la República, les ha dado el doble de lo que actualmente valen esas unidades de transporte en el mercado. Entonces, ¿cómo pueden decir los transportistas que no se han apoyado? Unos pocos farsantes que van a una asamblea y que tienen derecho de hacerlo, nosotros no nos... Digamos, es un derecho constitucional que tienen a reunirse. Y a ellos los invitamos a que dejen sus unidades estacionadas, porque ya es tiempo que las estacionen de manera permanente para que compren nuevas unidades y le devolvamos a la población un servicio de calidad. Ahora, ¿no hay dinero para darles a ellos? Por supuesto que el dinero no está en caja chica para sacarlo. Todo tiene un procedimiento y además una fuente de financiamiento. Yo he estado en comunicación permanente con el Secretario de Estado en materia de finanzas desde el martes que se dio el Consejo de Ministros y que él recibió incluso instrucciones de la Presidencia de la República para resolver esta problemática y ver de dónde se buscan recursos para ir, digamos, apoyando al sector transporte, porque ahora no se trata de que es una obligación. Yo más bien pensé que en esa asamblea los transportistas iban a levantar la mano. ¿Quiénes le agradecen a la Presidenta, a la República, que nos ha dado 600 mil empiras por cada autobús que circula, aun y cuando estos buses solo valen 300 mil empiras actualmente en el mercado? Nadie levantó la mano por eso, ¿verdad? Entonces esos actos de desagradecimiento la población los ve, por supuesto, y entonces la población dice, no, mejor en vez de darle mil millones al del empiras al sector transporte, compremos los autobuses y los operamos nosotros como institución pública. ¿Podría pasar eso, de adquirir vehículos ustedes para darle servicio a la población? Bueno, puede ser un escenario que se pueda plantear en determinado momento, porque si ellos son incapaces de controlar a su motorista, si ellos son incapaces de controlar a su ayudante, si ellos son incapaces de tener un negocio operando de manera rentable, entonces tienen que salirse.